El momento de conectarnos con los amigos de tierra, 8 y 55, me corrige aquí nuestro coordinador. Gracias mi épique querido. Bueno, vamos ahora con los de Tauro. Tauro, tienes la reina de copas, tres de espada y la carta del diablo. Bueno, Tauro, varias cositas. En primer lugar, hoy tienes que controlar un poco lo que es tu temperamento. Tienes esa carta del diablo y el tres de espada. Dice que a veces te vas a sentir un poco predispuesto, vas a sentir que hay algo que estaba confabulando en tu contra. Ay, no, nada de eso, Tauro. Cancelado y transmutado. Así que, mucho menos darle fuerza, ¿eh? Así que, relájate un poco y busca la manera de revertir esa vibra, llenándote de energía positiva, viendo lo positivo que pasa a tu alrededor. Así que, una sonrisita, Tauro, en este día. Tienes el caballo de basto y tienes la fuerza. La fuerza es ponerle empuje. Ciertamente, hay cosas que ameritan como más esfuerzo que otras. Hay cosas que se nos hacen más fáciles que otras. Hay situaciones en las que tenemos que a veces dar, pues, el 100% y otras en las que tenemos que dar el 1000%. Bueno, bueno, Tauro, dice que lo importante es que permanezcas con las ganas de hacerlo. Que permanezca en ti esa carta de la templanza que es la fortaleza, ese empujón de energía que todas las mañanas sientes para salir a la calle a dar lo mejor. Así que, adelante vamos. Tienes la carta del loco y tienes la carta de la justicia. El loco dice, ajá, Ede, pero hay días en los que siento que nada que ver, hay días en los que me siento que no quiero, o que quiero algo nuevo, o que quiero un cambio. O hay situaciones que veo como desbalanceadas, como injustas. Pero bueno, Tauro, la vida está llena de todas esas experiencias, buenas y no tan buenas. Así que, lo importante es, repito, que te mantengas con las ganas de crecer y de seguir adelante. Tauro, en la parte sentimental, bien, bien entre comillas, dice allí. Hay cosas que se pueden estar maquillando, hay cosas que se pueden estar tratando de tapar el sol con un dedo y no sé qué tanto te pueda perdurar eso. Así que, es importante, Tauro, decir las cosas en el momento propicio, buscar la manera de conseguir esa llave, esa llave perfecta con el amor de tu vida. Porque hace falta allí como más complicidad, como más apoyo, como más presencia. El mensaje para ti, Tauro, tienes la carta de la confianza, un punto importante que tratar, tanto en la parte emocional como en tu parte profesional. Confía en ti, en tus fortalezas. Si llega el momento en que tú sientes la necesidad de poner alguna condición, hágalo. No te quedes con eso, Tauro, ya lo sabes. Vamos ahora con los amigos de Virgo. Atención, Virgo. A ver, Virgo, ¿cómo están esas vibras para ti en este día? Virgo, atención. Virgo, para ti. Veamos cómo están esas vibras. Virgo, tienes la carta del 10 de copas y la sota de copas que viene hablando aquí de una energía un poco bajazo de lo que es la parte emocional. O si no, hoy te vas a despertar como muy pensativo, muy pensativa. Hoy vas a estar así como un tanto nostálgico, como recordando algo. Aquí los Virgos definitivamente van a estar así un poco, ¿sí? Incluso puedes aparecer por allí alguna lagrinita, sentimiento. Dice que está la emoción, la parte de la sensibilidad, esta flor de piel aquí en este día. Tienes en la parte laboral que estar muy al pendiente de las decisiones que tomes. Hay que estar aquí como ojo de visor, meter la lupa en esos pequeños detalles que pueden hacer la diferencia. Aquí, Virgo, hay que estar metiendo la lupa. Si te dicen que es blanco, tú busca de ver si realmente es blanco o es que lo pintaron de blanco o si es realmente blanco. Así que cuidado con eso, Virgo, porque eso puede marcar un antes y un después en tu vida profesional. Tienes la carta de la templanza y tienes la carta del 3 de copas. Estás trabajando en darle un poco más de seguridad a tu pareja. ¿Por qué? Porque aquí los celos están a flor de piel, las inseguridades están a flor de piel. Y entonces, Virgo, tú estarás trabajando en función de darle como seguridad a tu pareja, como darle esa proyección o ese lugar importante a tu pareja. Cosa que me parece perfecta. El mensaje para ti, justo la carta de los enamorados. Eso. Aquí dices, estás dejando fluir las energías, te estás llenando de paciencia también. Porque de allí pueden venir ciertos reclamos por las mismas inseguridades que están presentes en tu parte de pareja en este momento. Pero bueno, el amor todo lo puede. El amor es mágico y vence cualquier dificultad cuando es de verdad, cuando es auténtico. Bien por ti, Virgo. Vamos ahora con los Capricornianos del Zodíaco. Capricornio para ti, Capricornio. Veamos. Capricornio. Visualizamos. Vemos cómo están esas vibras para ti, Capricornio. A ver, ¿tienen saber los Capricornianos en este día? Vamos a ver cómo están. Y habrás aquí con la carta del mago. El mago es segundo aire, optimismo, buena vibra. Carta sobre la mesa, ponga los puntos sobre las guías, hable claro. Y así te librarás de ciertos olores de cabeza en algún momento. ¿Por qué? Porque a veces es verdad, la sinceridad a veces se paga caro. Hay gente que no lo asume porque no le gusta que le digan las verdades en su cara. Pero al mismo tiempo es como, ya lo dije. Y eso muchas veces Capricornio te va a dar mucha paz. Entonces trabaja en función de tu paz. Tienes la carta de las de espada y las de oro. Hay un dinero por allí que no te vean cancelado y que ahora sí se vea afectado allí. Se vea la carta de la fuerza y la carta de la sota de copa. Estás luchando por la estabilidad emocional porque quieres apostar a esa relación de pareja. Y es que cuando hay amor todo se hace posible. Y cuando hay amor hay que agotar, estoy de acuerdo con los Capricornianos, todas las cartas que tengas sobre la mesa o bajo la camanga para que funcione la relación. Hay que agotar todos los recursos Capricornio porque el amor bien vale la pena. Y si no funciona pues no queda de tu parte. Capricornio, la rueda de las fortunas y una suerte que te estás buscando. Las oportunidades están afuera. Si tú quieres un cambio, entonces trabaja en función de ese cambio Capricornio, no te quedes brazos cruzados. La carta del loco dice, sí, miedos, dudas, ansiedad, está presente. Pero bueno, dice que hay que controlar esa parte, que hay que pensar muy bien que es realmente lo que puede de alguna manera ser como el camino a seguir. Es decir, analiza bien, tómate tu tiempo, pero hazlo. El mensaje para ti dice, suelta las culpas. Culpas nada que ver, las cosas pasan como tienen que pasar. Dice aquí que escuches consejos y que estudias bien las posibilidades que tienes para girar esa situación que te atormenta o que te hace sentir así como con esas culpas. Gira esa situación a tu favor. Tú puedes Capricornio.